¿Qué tal? Soy Soraya Huitrón, reportera de Cancún Channel y Contrapunto Noticias. El ciclo del partido de la Revolución Democrática está a punto de terminar. Eso aparece al menos en la contabilización del PREP, uno de los partidos más defenestrados, un partido con muchos de sus integrantes involucrados en corrupción. El PRD, un partido lleno de tribus que buscan el poder por el poder y que hoy, en Quintana Roo, se ve claramente ese divisionismo que lo llevó a caer estrepitosamente en el ánimo de los ciudadanos. Lejos quedó ese partido que fundó Cuauhtémoc Cárdenas con principios ideológicos e ideas claras. Hoy, viven con rencores, avaricia y una agonía penosa. Se derrumbó el partido que un día fue la tercera fuerza nacional. La crisis interna del partido llevó a muchos de sus militantes a abandonarlo. Muchas irregularidades y desacuerdos que se vio reflejado al obtener tan solo el 2.8% de los votos y que, según la ley, son insuficientes para mantener su registro como partido. Luego de la firma de su alianza con la derecha a nivel federal y estatal, empezó una luz de renuncias de líderes históricos, por lo que el sol azteca perdió tres de sus bastones políticos, la Ciudad de México, en el que obtuvo 21 años de victorias, Tabasco y Morelos. Y aunque aún le quedan Michoacán y Quintana Roo, en donde gobierna en alianza con el PAN, el ciclo del PRD llegó a su fin. En el caso específico de Quintana Roo, donde la elección de Benito Juárez se quisieron jugar el todo por el todo, aferrándose a la idea de que un candidato, expriista por cierto, fuera su representante, los orilló a ir de tribunal en tribunal, y conforme avanzó esta situación, fue dejando a su paso renuncias y descontentos de militantes pioneros y de antaño, pues no tomaron en cuenta sus opiniones y propuestas. Decisiones que le costaron la presidencia municipal de Benito Juárez y a la fecha, sabiendo que su registro está en juego, siguen los pleitos en el interior del partido, en donde ya es claro el descontento. Y ahora, cada uno de los que aún quedan, supongo que ya están pensando a qué partido brincarán. Y como siempre sucede en estos casos, la victoria tiene muchos padres, pero la derrota es huérfana. En su alianza con el PAN, trató de no cavar su tumba, pero al final se lo llevó entre las patas y en su caída estrepitosa. Y hoy, si Pitágoras no miente, se está en el velorio del PRD. Gracias y hasta la próxima.